El partido entre las selecciones de Colombia y Chile en el inicio de las eliminatorias hacia el campeonato mundial de rugby no se va a poder realizar, estaba programado para mañana en Santiago. El equipo colombiano tuvo muchas dificultades con los vuelos, llegó a la capital chilena, pero varios de los integrantes de la selección dieron positivo en el control sanitario y están aislados en un hotel. Para Tocanes el sueño terminó sin haber iniciado. En la previa al juego ante Chile, la selección nacional reportó dos casos positivos para COVID-19. Veníamos con muchas ganas, le habíamos metido todo a poder que el partido se diera, pero desafortunadamente el COVID nos interrumpe el camino. Por cuestiones sanitarias, en Chile no se autorizó la realización del partido por la clasificación del campeonato mundial. Decidieron aislar a los otros 18 chicos porque consideran que tienen contacto estrecho con los jugadores y que posiblemente pueden haber otros contagios. Es por eso que los chicos estarán aislados en un hotel. Según el reporte de la federación, los jugadores deberán realizar el aislamiento durante 11 días a partir de la primera detección. Allí estarán monitoreados por personal médico. Estamos muy bien de salud, muy tranquilos y muy unidos. Sabemos pues que por protocolos de bioseguridad del gobierno chileno vamos a estar en un lugar juntos, vamos a estar bajo revisión médica. También explicó la federación que según el reglamento, Chile queda como ganador de la llave y continúa la siguiente fase. ¡Suscríbete al canal!